Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Imperio Universalis con Cartago. Vamos a continuar esta gran guerra contra Macedonia y compañía. Y bueno, por lo menos, vemos que Cartago... Vemos que Roma tiene un entusiasmo de guerra alto, así que no hay problema. Nosotros pone medio, pero realmente da igual. Nosotros estamos bien por el momento, no hay problema alguno. Vamos a continuar con estos asedios. Vamos a empezar a avanzar, vamos a empezar a liberar Italia. Y creo que el Imperio Tolimaico va a pedir la paz en breves. Muy probablemente, muy probablemente. Venga, termina, termina. No quiero más bajas. Tampoco son muchas bajas, de hecho no sale rentable. Tenemos más bajas por desgaste que por estar ahí. Vamos a liberar Neapolis. Y parece que Italia ya más o menos va a ir tirando. Cuando terminemos con estos asedios, claro. Tú... Estoy por enviarlo a Ravena. Pero está muy, muy, muy tocado este ejército, así que... No sé si retirarlo a Arelate. Sí, lo vamos a retirar a Arelate en cuanto termine esa asedio. Porque ahora mismo, de hecho, creo que los galos nos van a atacar en esta zona. Así que... Mejor estar preparados. Flota, ¿cómo andas? Pulando por aquí. Creo que ya la puedo dividir, no habría ningún problema. Vamos a esperar un poco. Ya sé que están en una misión, pero vamos a darle así un par de opciones random. Seguro que alguien pilla. Ya lo veréis. Es que no me apetece dividirla. Por el momento. Pero más adelante la dividiré en dos y podremos bloquear, básicamente. Todas las invasiones y... Retoques de su flota. Pero así, probablemente... Interceptemos alguna flota de comercio, que es lo que quiero ahora mismo. Seguramente están comerciando aún en Grecia y en el mar Egeo. Y están sacando un dinero muy, muy, muy rentable para ellos. Vamos a acabar con esta asedio pronto. Neapolis, ¿cómo está? Joder, si me dejasen lo saltaba ya. Aunque estoy sin infantería. Esto es un... Punto a tener en cuenta. Están asediando Roma y no puedo hacer nada al respecto ahora mismo. Romanos, ¿por qué no vais a defender Roma? Maldita sea. Uf, vale. Pensaba que eran 67.000. Y... Uf. Nos hemos liberado. No son 67.000, por suerte. Casi bien, Roma. No pasa nada. Lo recuperamos pronto. Otro más que hemos cazado. Parece que no tienen muchas flotas por aquí. Pero bueno. Siempre está bien. Igual cazamos a alguien. Vamos a darle esto a Roma. A ver si terminamos con esta guerra en Crotona. Maldita sea. Déjame asaltar. Maldita sea. Vamos a ir a Ravenna. Vamos a empezar a bloquear. Oh, Roma, gana esa batalla. ¡Oh! Ha ganado. Héroes. Sois unos héroes. Maldita sea. Los romanos sí que tienen un buen ejército. Los jodidos. Después de esta guerra probablemente puedan mantener 150.000 soldados. Y ya ni siquiera necesiten mucho más mi ayuda. Sí eliminan la alianza de la Galia. Porque los galos sí que tienen bastantes tropas. Y galos y macedonios pueden contra los romanos. Juntitos pueden. Eso está claro. 1.500. 50%. No me dejan asaltar. Ahí está. Uno menos. Ya hemos perdido 600.000. Y 275.000 por desgaste. Pero bueno. Uno de los aliados se ha rendido. Bien. Bien. Crotona. Oh no. No te la has quedado entera. Maldito sea romano. Podrías haberte la quedado entera si hubieras esperado un poquito más. Eres un terco de la leche. Bueno. Vamos a dejar ahí... Vale. Vamos a unirlo. Hello. Tengo que pasar por territorio aliado. Es cierto. Vamos a ir a Mesana entonces. Y de Mesana vamos a tirar hacia Italia. ¿Cómo no? Y supongo que los siguientes serán estos. El imperio torremaico. Pronto. Tirarán la paz. Muy, muy, muy pronto. Me sorprenden a los romanos. Podrían haberlo pedido todo. El tema es que no le di estos asedios a tiempo. Y se aceleraron un poquitín. Pero bueno. No es mi culpa. Es su culpa. Vamos a enviar las tropas. Roma, ¿necesitas ayuda en ese asedio? ¿O qué pasa? ¿Os habéis metido en otra guerra? ¿En serio? Me cago en la leche. Veneti y voy. Otra guerra. Probablemente se estén defendiendo. Porque antes se estaban atacando, supongo. Wow. Esos son muchos. Vamos a bloquear este camino. Va a dar igual porque va a venir por este otro. Vamos a capturar ese fuerte. Es importantísimo. ¿A qué vamos a interceptar? Bien. Nos vamos a cargar un gran ejército. ¿Os dais cuenta que ese general es un 6-6-3-4? Yo quiero uno de esos. Maldita sea. Vaya general tienen. Madre mía. Yo quiero. Bueno, esto que sigue ahí se está reforzando. Joder. 25.000 desolades que tenemos solamente. Vamos a necesitar más tropas, ¿eh? Vamos a necesitar muchas más tropas. Uh. Vamos a atacar a ese ejército. Antes de ir a recuperar Roma. Un asedio más. De tamboresos. Poco a poco. Poco a poco. Espera, si le doy a Roma, ya que es el líder. Vamos a darle todos estos asedios a Roma. A ver qué pasa. Igual ya piden la paz con todos estos asedios. A ver si conseguimos cargarnos a este ejército. Sería un puntazo. Increíble. Te he hecho. ¡Oh, no! Vamos a proteger ese asedio. Es más importante proteger ese asedio por el momento. ¡Oh, sí! ¡Malditos! ¡Malditos! Bien. ¡Victoria! Vamos a liberar Roma. ¿Quién tiene lo de asedio? Uno de asedio. Dos de asedio. Vamos a ir tú. Vamos a interceptar a estos. Aquita sea el imperio tolemaico no se rinde, ¿eh? ¿Dónde está mi flota? Cuenta acá. Le he dado a la C. Ahora. ¿Y tú? ¿Y tú? No hay. Mar de Libia. Y todo debería estar resuelto. Es más. Con esto igual podría poner a mi flota a proteger comercio y todo. Porque ya no tenemos que ir a... Bueno, pero claro. La flota de Egipto no. La flota de Egipto sufriría. Ay, ay, ay. A ver si nos cargamos un buen puñado de barcos ahora. A ver, ¿cómo está esto? Tú... Intercepta a este ejército y luego vuelve. Tú... ¿Qué rata de esos de una vez? Vamos, antes de que pase el mes. Buenísima. Siguiente. Tira para allá. Vamos a terminar ese asedio. Es importante. ¿Y tú? Estás casi en 100.000. Uh... Macedonia. Tienes ahí un buen ejército. Vamos a ir a por él. Vamos a ayudar a los romanos. Marítasea, colonias. Terminad de una vez. ¡Dios! Estoy dejándome una tepasta en las colonias que no es ni medio normal. Bueno, esto va tirando. No puede ser que ellos estén mucho mejor que nosotros en soldadesca. Tienen que estar sufriendo tanto como nosotros ahora mismo, así que... En general, creo que vamos bien. Porque no van a tener más soldadesca que nosotros, ni de broma. No creo, vamos. No creo. Podría mirar el ledger. No sé, me parece un poco chetósteles. Eso. Vamos así, con los asedios aquí. Vamos a asaltar esto. No tenemos mucho soldadesca, pero creedme. Perdemos mucha más soldadesca quedándonos ahí que... Que... Asaltando el territorio. Tienen 6.000. Quizá nos salga un poco doloroso el asunto, pero bueno. Creo que nos saldrá a cuenta. Sinceramente... Es que nos sale a cuenta. Vamos así. Vamos a renovar. Se renuevo, ¿no? Sí. Vamos a reducir... O espero. No sé si espero un poquitín. Sí, vamos. No vale la pena me gastar puntos, porque sí. Sé que tengo 87.000 aquí, pero... Uf, son macedonios. Recordadlo. No subestiméis el ejército de Macedonia. Están muy tochos los jodidos. Vamos a atacar con este y vamos a ayudar con el otro. Con dos sí que creo que podremos. Bien. Tendrían que dejarte asaltar un poco antes. Ya sé que tienes que romper las murallas, pero no sé. Que se rompiesen un poquito antes no estaría mal. Maldita sea. Parece que el Imperio Torre Maicon no se quiere rendir. Están tercos los jodidos. Vamos a enviar a estos dos ejércitos a Cartago. Y luego los vamos a enviar a Italia. Vamos a reunir más tropas. De todas maneras, el Imperio Torre Maicon debería rendirse en breves. No, creo que aguanten mucho más. Uh, batalla. Batalla importante, de hecho. Bien. Bueno, perdieron cinco, pero perdieron cinco barcos de guerra importantes. Creo que son penteres ahora mismo. Así que... Buena noticia. Muy buena noticia. Por cierto, actualicé mi flota, ¿eh? Ya sé que no la había actualizado en el último episodio que... En el anterior al último episodio que habíais visto. Pero la actualicé fuera de cámaras. En su momento. Y... Está bien. Está bien la flota. Creo que es la mejor flota ahora mismo en Mediterráneo. Así que no deberíamos tener problemas. Me va a doler un poco dejar este asedio. Pero bueno. Tenemos que ir. Si no queremos perder ese ejército. Uh, buena victoria. Veintinueve enemigos. Veintinueve parcos enemigos destruidos. Y comercio. Eso me lo voy a quedar yo. Con mucho gusto. ¡Qué cabroncetes! Se van justo cuando llegan los recuerdos. Vamos a perseguirlos. A ver a dónde llega ese ejército macedonio. Que además creo que los voy a poder interceptar con este ejército del norte también. Ya lo sé. Desgaste, desgaste y desgaste. Tenemos que destruir ese ejército sea como sea. Vamos a sediar esto. Este fuerte la verdad es que creo que sería útil asediarlo. ¿En serio, tío? Joder. Pesadilla. Romanos. Necesito que os motiveis un poquito más. Vale. Medio. Medio. Bajo. Bajo. Medio. Medio. Va bien. Va bien la cosa. Va bastante bien. Estoy pensando. Que... Por cierto, no puedo... No puedo pedir soldadesca. Es en... ¿Dónde estás? Creo que es aquí. Ciudadanos. Ahí está. No puedo pedir soldadesca porque tienen poca... Poca influencia. Así que no... No grites en la pantalla. Eso no sirve. No quería hacer esto, pero... Vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo. Vamos a asediar todo. Asedio en alfombra. No. No. Necesito que se vayan de una vez de esta guerra. El Imperio Tolomático. Y están siendo un poco incómodos. Así que vamos a ir por las malas. Y vamos a hacer efectivo. Vamos a hacerlo muy, muy, muy efectivamente. Vamos a empezar a asediar esto. Como tiene un ejército... Oh. Vamos a tener que aceptar a esos. Tiene aquí un ejército de los mocedonios. Lo demás que tienen por aquí no debería ser un gran problema. Sobre todo porque tenemos aquí otros dos ejércitos. Así que... Creo que estos tres ejércitos los voy a dejar en la Galia ya. Y vamos a acabar con esta guerra pronto. Bueno, pronto. Pronto. Define pronto. No muy tarde. Vamos a acabar con esta guerra. Vamos a llegar a los humanos ahí. A ver si asedio es importante. La verdad es que esté fuerte para bloquear el movimiento de tropas. Creo que es muy, 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 muy importante. Así que... Vamos a ir a hacer algo. Oh, no. Voy a tener que recuperar tropas para estos asedios en serio. Oh, mierda. Bueno, por lo menos sacaremos un poco de territorio. O no. O ni eso. Creo que sí. Pero... O sea, adiós. Esto es lo malo de tener bajas a la desca. De hecho, no tener soladesca ninguna. Ocurren estos problemas. O sea, adiós. Vale. Creo que será suficiente. Oh, habéis perdido tropas. Vamos a interceptarlos. Los huevos romanos han peleado duramente. Se han dejado muy, 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 muy tocados. Pero no es que necesito hasta el adiós. Yo también. Madadita sea. Vamos a quedarnos con un par de asedios aquí. Espera. Tiene que ir a la capital. Guau. Vamos a conquistar la capital un momento. En un momentito nos la quedamos. Bien. El imperio tolemaico se ha rendido. Por fin. Joder. Ya tenemos 800.000 bajas. En serio. Los romanos 176.000. Yo sí 150.000. Uf. Uf. Vale. No nos han dado nada. Perfecto. Hemos cumplido. Este ejerito ha cumplido. Vamos a llevar las tropas a Cartago. Deberíamos liberar estos territorios. Vamos a cargar. Vamos a ese ejército primero. Ejército de Italia. No sé si irá a ayudar aquí. Sí, vamos a ayudar. Tienen que ir a asedio. Pero parece que está todo bastante más equilibrado ahora mismo. Los mazones no están con unas fuerzas insuperables ahora mismo en Italia. Así que buenas noticias en general. Vale. Vamos a empezar a dividir este ejército. Ya empezar con la liberación de Italia. De estos territorios. Oh, no. Grande rata. Eso duele. Eso duele mucho. De hecho nos va a destruir el ejército entero. Me parece. Mierda. Adiós ejército. Fue un placer. Uf. Ha salido con vida. Sal de aquí. A ver si sales con vida de esta. Y tú. Necesito que te unas. Vamos a conquistar la capital gala. A ver si se rinden pronto. No se va a rendir con esto. Pero ahí. Tardará menos en rendirse con eso. Necesito más tropas. Ese es el problema. Necesito muchas, muchas más tropas. Vamos a liberar esto más rápidamente. Tiene ahí un ejército. Vamos a interceptarlo ahora. Perfecto. Aún no. Romanos, ¿cómo vais en vuestra segunda guerra? Bien. Vais bastante bien. Ese asedio va tirando. Y tú, recupérate. Creo que tenemos aquí otro territorio bueno. Este creo que es. Sí, ese. Vamos a dejarlo ahí al ejército. Oh, no. Macedonia y sus puñetes de ejércitos chetos, tío. Madre de Dios. Cinco de asedio tiene. ¿Cómo se puede tener cinco de asedio, tío? Es imposible. ¿Cómo puedes tener cinco de asedio, tío? Explícamelo. Ideas. Ni siquiera tiene las ideas de ingeniería, tío. En serio. Maldita sea, Macedonia. Estás muy cheta, tío. Estás muy cheta de las narices. Dios. Vale. A lo nuestro. Ya tenemos un enemigo menos. Por suerte. De hecho, tenemos un par de enemigos menos. Ya no me tengo que preocupar del sur en general. Ahora simplemente es aguantar en Italia. Liberar esto, claro. Pero es un breve vez, lo conseguiremos. No debería ser un problema. Este asedio no es de nuestra guerra. Madre de Dios. Hermanos, encargaos de vuestra guerra. Estamos en vía Macedonia. Si ganase 20.000 al mes. Estaría cundiente el asunto. De hecho, vosotros ir al sur. Liberarán todo esto. Total, ya no hay enemigos aquí en los que te lo preocupar. Realmente así. No debería ser un problema. 35% de asedio. Es la capital gala, así que nos vamos a quedar aquí. Claramente. 21% de asedio. 9.000. Ahí solo tengo 20.000 de infantería. Ese ejército está muy, muy debilitado. Si me atacan, voy a perder ese ejército. Batalla importante. Vamos a ver. Esto es más ajustado de lo que yo quisiera. Porque se retiraron. Si no, la cosa hubiera estado bastante en tablas. No, no. Las malditas colonias. Vamos a mantenerlas del todo. Porque si no, creo que hay más eventos negativos. Y no gracias. Bien. Vamos a ir a por este ejército. No sé si vamos a ganar esa batalla. Pero vamos a intentar. Ahorita sea. No quiero consolidar tropas. Aunque si las consolidase, lucharían mejor. Pero vamos a confiar. Vamos a confiar. Vamos a poner el mejor de los generales. Está asignado al primer ejército. A ti. Está asignado. A ti. Vamos a sacar a este general. Bien. Sigue asignado. Y tú, amigo mío. Bien. Pasa por aquí. Te vamos a poner el mejor de los generales. Y con esto creo que podrás ganar. Más los refuerzos. Claro. Aún así. Aún así. Aún así. No va a estar regalada la cosa. Estamos perdiendo soldados aquí por el desgaste. Y no está siendo ni medio gracioso. Estamos perdiendo una barbaridad. De soldados. Una barbaridad. Una auténtica locura. Victoria. Bien. No tienen infantería. Ja. Eso no lo había visto. No me había fijado. Vamos a por ellos. Ok. Lo primero es que se van a ir a San Dios. No los vamos a atrapar ni de broma. Así que vamos a dejar este ejército aquí. Este va a aguantar porque apenas tiene infantería. Y deduzco que no pueden tener muchas asoldades que de sobra. Están como nosotros creo yo. Porque si no estaría recuperando esa infantería mucho, mucho más rápidamente. Así que bien. Buenas noticias. En general. Para nosotros. Vamos a reunir a estos muchachos. ¿Quiénes han rendido? Bien. La galia se ha rendido. Vamos. Vamos. Se han quedado con este territorio. Y ya no hay más galos a la vista. Perfecto. Gracias a los cielos. Los galos estaban siendo un coñazo. Serio. Ahora mismo. Vamos a eliminar a este ejército de rebeldes. Vamos a que dejarais ya... A nuestras trupes. No vamos a ganar esta batalla ni el palo. Pero vamos a intentarlo. ¿Por qué te rindes justo ahora? Dios, 20.000 soldados. 20.000. No te envío refuerzos. 90. Guay. Vámonos. 14. Joder. No va a aguantar este ejército. Dolor. Dolor. Vamos a enviar a este ejército de vuelta. Anda. Mira quién tenemos aquí. Ejército Macedonio. Pues son malas noticias. Porque con esa banderita va a volver hasta su territorio. Y se van a reunir con los malditos espartanos. Y los espartanos no son un puñetero chiste, precisamente. Ahí vaya. Vosotros ahí aún no habéis llegado. ¿Cuánta deuda tenéis? Ah, no es mucha deuda. Vamos a quedarnos con ella. Parece que los romanos ya están reclutando tropas, por lo menos. Esto está bien. Ahora mismo está bastante bien el asunto. Está en cero. Está igualado. Pero tiene el objetivo de guerra. Así que por eso estamos un poco mal. Pero bueno. Poco a poco. Estoy por conciliar tropas. Pero me da miedo porque me voy a quedar sin infantería. Oye, ya lo creo que me voy a quedar sin infantería si lo hago. Tendré unos ejércitos bastante potentes, de hecho. Vamos a reunirnos ahí. Vamos a construir a los ejércitos. Vamos a poner al mejor general. Y vamos a pelear. Con muchos hostigadores. Pero con suficiente infantería como para mantener el centro. La formación. Debería ser suficiente. Debería ser suficiente. Vamos a ver si cumple. Vamos a desembarcar ahí. ¿Queréis ir a pata? Ir a pata. Si no rayo a las flotas. Que están haciendo un buen trabajo en esta zona. Aunque parece... Por lo menos me da la sensación de que... Nos están evitando. Y ya está. Espera. Tú no tienes ni siquiera misión. Carajo. Ahora. Que quita sea. Oh, ¿qué hacéis, Romanos? ¿Qué mierda hacéis? Vamos a pelear con dos espartanos. Esto no va a ser fácil. No va a ser fácil para nada, de hecho. Vamos a poner a este general. Y este tiene... Alto 8. Perfecto. Los dos mejores generales. Una gran batalla. Una de las últimas, espero. Bueno... Lo demás, creo que debería ser todo... Avanzar, avanzar y avanzar. Ya veremos. No me apetece atacar ahí para nada. Montañas... Oh, Dios. Pantanos. No nos apetece atacar. Pantanos. Vamos a atacar con el otro general. Mejor... Uh, no. Vamos a atacar con este. Que tiene lo de los tiradores. 10%. 240.000 soldados. No son pocos. Deberíamos ganar esta batalla. A ver si nos expulsamos de la península italiana. Itálica. Trap. Maldita vez. Oh, Dios. A ver. Vamos a ver. Este general... Joder. Es Dios. Es Dios, tío. Es Alejandro Magno lo recan... No. Es que es imposible, tío. Es imposible. Vale. Hemos cumplido. Vamos a seguir avanzando ahora. Vamos a expulsarlos de la península. Los romanos que se quieren con su guerra... Joder. No me vas a rayar, ¿verdad? Son 2000. No va a pasar de ahí. No deberían. No va a pasar de ahí, claro. O sea, no deberían. Refuerzos... No estaban por aquí. Anda. Pues mira, tengo yo... Aquí alguien que se puede encargar de vosotros. Fácilmente. Y ahora, pues, avanzar. Creo que deberíamos ganar esta guerra ya pronto. ¿Cuál es el objetivo de la guerra? Sisia. Este. Vamos a liberarlo. Ya. Directamente. Robanos, necesitáis aquí un par de fuertes extra. Os lo comento, ¿eh? Nada más. Es un detalle pequeño. Muy pequeño. Sin importancia. Vale. Vale. Vamos a poner este buen hombre. Yo ya soy no rentable. Muy rentable, de hecho. Bien. Otro más que... Excelente, por fin. Esto empieza... A salir. Vamos. Roma está muy mal, tío. Está muy, muy, muy mal. Oh, what up. ¿De dónde ha salido ese ejército macedonario? Ja, ja. Ja, ja. Oh, mierda. Oh, mierda. Voy a tener que poner aquí otro fuerte, tío. En serio. De hecho, tendría que poner aquí uno. Sí, voy a poner aquí un fuerte. Soy pobre, así que vamos a poner un fuerte malo. Joder, menos mal que he mejorado lo del asedio. Bien. Más 12%. Esto marcha. Vamos a empezar a asediar. ¡Vamos! Que no decaiga el avance. Vamos a dejar que todo esto lo asedie... Roma. Que parece que ya está reclutando tropas y se está recuperando. Y este ejército es más. Me lo voy a enviar aquí para viajar puertos en cuanto termine esta asedio. Porque con esos 100.000 no sé si podré. En teoría sí. Si pongo al general adecuado. Pero... No sé yo. No sé si arriesgar demasiado. Es una buena idea ahora mismo. Ahora que estamos tan cerca de acabar con esta guerra tan sangrienta. Me van a quedar todos los reinos bastante tocados. Después de esta guerra. Roma. En principio debería estar muy tocada, pero... Parece que a veces está mejor. Parece que la guerra le sienta bien. Cada vez tiene más tropas y todo. Y está con unos 70.000 soldados, creo yo. Por ahí andará, de hecho. 70.000. Este general... No es suficientemente bueno. Si tenemos una especie de 5-5-5 o algo así... Creo que lo voy a convertir en gobernante. En emperador. En amo y señor de Cartago. Simplemente por... Es que... Porque es mucho más conveniente para nosotros, sinceramente. Dios. Es que... Dios, tío. Es que se guían tan rápido. Que no es ni gracioso. Macha forzada. Tira para acá. Además, este fuerte creo que es el... No, no es el tocho. Emporion es el tocho. Este sí que es cosa fina. Este... Es basura. Ay, ay, ay. Voy a tener que mejorar mis fuertes. Oh, maniobra de líder. Para este general. Bien por él. No sé cuál es, pero bien por él. ¿Cuál de ellos es? Ok, ni idea. No sé cuál de ellos es. Ni puñetera idea de quién fue. Pero uno de ellos ha mejorado la maniobra. No sé cuál. Uno de ellos. Vale. Así lo he completado. Estos territorios de Macedonia. No creo que tengan muy, muy buenos... Fuertes. Nos vamos a la capital. Ahí fuera... Coñas. Creo que sería posible. Gran batalla. Deberíamos ganarla. Sin ningún problema. Oh, sí. Ya lo creo. Esa cantidad de hostigadores... Pasa factura el personal. Suficiente infantería como para no tener bajas de hostigadores. Y... Destrucción. Luz. Juego. Destrucción. Oh, qué gusto. Así de repente. Macedonia va a caer. Bien. Maldita sea. Por fin hemos terminado esta guerra. Vamos a rehacer el ejército. Vamos a cambiarlo. Habéis visto este. Vamos a poner 80.000. 52.880. Es bastísimo. Sí. Pero que no es rentable. Y bueno, con esto... Vamos a acabar el capítulo. Uh, los romanos van a perder contra los espartanos. Vamos a enviar a este ejército a apoyar un poco ahí. Porque los romanos no van a poder con los espartanos. Son increíbles los espartanos. Os lo garantizo. He jugado con ellos. Y... Lo que vamos a hacer es acabar aquí este episodio. Justo antes de atacar a esos espartanos. Y bueno, como siempre. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like, comentad el vídeo y suscribiros para más. Nos vemos en el siguiente episodio. Y espero que... Último capítulo de esta gran guerra. Que probablemente... Uff... Iba a decir, nos haya costado un millón de soldados. Y es que sí, nos ha costado ya más de un millón de soldados. Madre mía. Qué barbaridad de guerra.